Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Luis Alfredo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los saludos en quechua. Napa y cuna. Buenos días, alimpacare, cuando hablamos del periodo del amanecer, y alimpunchay, cuando hablamos de la mañana. En este caso también vamos a ver una palabra normalizada. Si observamos, yo pronuncié alimpunchay y no alimpunchau. Esta doble u o doble b la pronunciamos en quechua como y, alimpunchay. Buenas tardes, alinsucayay. Buenas noches, alinchisay, cuando hablamos de la noche, y alintuta, cuando hablamos de la madrugada. Posteriormente estaremos hablando de las despedidas, pero aquello será en un próximo video.